La venerable madre Francisca del Sacramento se le apareció en una ocasión un difunto que le decía que hacía 80 años que padecía en el purgatorio y no sabía aún cuánto le faltaba. Le gritaba el difunto diciéndole, tan largas penas por tan breves gustos de la carne, ya que se casó muy joven y le fue infiel a su esposa mientras su esposa estuvo en vida. Una mujer muy piadosa, pero lamentablemente falleció por una enfermedad y el hombre enviudó y antes de su muerte, él duró tres meses en los montes con continuas lágrimas, quebrantado pidiéndole al Señor por sus culpas y por eso él tuvo la oportunidad de quedar en el purgatorio. Pero no simplemente por esto, también este hombre había dejado unas haciendas que habían causado entre sus familiares discordia. Y lo peor de todo era que sus familiares peleaban por sus tierras, pero ninguno de ellos se acordaba de ofrecer una misa por él. Aquí hay dos temas muy importantes, uno que tiene que ver con los placeres de la carne y el otro que tiene que ver con lo de la herencia, que ya lo habíamos tocado anteriormente, pero ya en este caso, el comprender cómo las almas continúan diciendo el pesar de que aún teniendo conocimiento de las cosas, continúan haciéndolo y esto tiene una explicación espiritual. Y es que los demonios cuando te atan, especialmente los de lujuria, te hacen pensar que el sexo es algo indispensable para tu vida y esto es mentira. Indispensable para tu vida es el comer, el respirar, eso es indispensable para tu vida. El oxígeno es indispensable para tu vida. Ahora mismo hay una maldita filosofía de querer que los niños desde pequeños se hipersexualicen, que los jóvenes se tiren al abandono en la calle en cuanto a su cuerpo, que no le tengan ningún tipo de cuidado y que se pierda el don de la pureza. Y aquí observamos como este hombre tenía 80 años en el purgatorio porque le fue infiel a su esposa y de hecho pudo llegar al purgatorio porque su esposa era una mujer de oración, una mujer y se dice que era piadosa y él tuvo tres meses abnegado de pedir perdón al señor antes de morir. Ahora bien, en cuanto a lo de las haciendas se ve que él, aparte de mujeriego, era un hombre hacendado y esto tampoco le había servido de nada. Entonces, en conclusión, cuántas personas, no solo hombres, también mujeres, que van acumulando riquezas. Y entonces, al final, lo que les va a quedar es que quien se quede con ella pelee, se dispute por las tierras y por el alma de esa persona no se acuerdan. Son muchas las almas que se encuentran así lamentablemente, especialmente de los padres, que solo les enseñaron a sus hijos que el dinero es lo único que vale. De hecho, sabemos que en el mundo existe la frase del que nada tiene, nada vale y delante de la presencia del señor esto es diferente. Mientras usted más humilde muestra más amor delante de la presencia del señor, más mérito tiene. Ahora bien, esto del adulterio es un poco más profundo, por lo cual toqué el tema en el día de hoy, que es que yo estoy viendo cómo las personas quieren justificar el adulterio y te dicen, es que tú no pasaste por lo que yo pasé. Aunque yo no haya pasado por lo que tú pasaste, el adulterio sigue estando mal. Es que tú no viste cómo él me trató. Bueno, pero es que eso tú podías resolverlo sin tener que mirar a otra persona. Porque ninguno de nosotros, les voy a decir la verdad, está exento de los pecados de la carne. De hecho, la sexualidad se acaba cuando usted se muera. Estamos conscientes de eso. Pero Dios conoce nuestras intenciones. Este hombre que le fue infiel a su mujer durante toda su vida, mientras estuvo con ella, entendía que esa era una mujer buena, que no lo iba a dejar, que lo he escuchado yo de personas que dicen, ay no, es que ella es muy buena y no importa las mujeres que yo tenga, ella se va a quedar en la casa y al final la mujer se va. Como quiera, esto no justifique el adulterio, no justifica la separación. Lo que yo estoy viendo es que la gente no cree en el poder del Espíritu Santo. Yo he conocido parejas que las mujeres han orado, hecho rosario día tras día por su esposo, comulgan por su matrimonio, hacen sacrificios y Dios cambia los corazones porque yo he visto hombres que el Señor los ha liberado de demonios de lujuria que no sabían cómo detenerlo porque es verdad que no saben cómo detenerse. Es que se necesita el poder del Espíritu Santo para hacerlo. Yo estoy consciente que cuando una persona tiene ese vicio, no importa que dure uno, dos, tres días sin ver a una mujer o sin enamorarla o visitarla, es algo que tiene dentro con lo que hay que luchar. Por eso yo no vengo aquí a culpar de manera, vamos a decir, escrupulosa a los que cometen adulterio. Yo les quiero decir que Dios los puede cambiar. Porque este señor que murió duró tres meses en los montes, dice la venerable Madre Francisca del Sacramento, llorando por sus pecados porque su mujer había muerto, pero él había reconocido que él había faltado y él no sabía cómo cambiar eso. Hay algunos que lo hacen por soberbia, yo lo sé, que hay hombres que sienten que para ser machos tienen que tener muchas mujeres. Pero también hay mujeres que son adúlteras. Y hay mujeres también que yo conozco que después que tienen 20 años de casada, son adúlteras con muchachos que son muy jóvenes. Y hasta les pagan a esos muchachos jóvenes para que se acuesten con ellas. Porque eso no solamente da para los hombres. Eso es algo que todos nosotros tenemos que luchar en el nombre de Jesús. Y si tantas familias están destruidas, si tantos hijos se han tenido que enfrentar con familias rotas, con divorcios, es porque este demonio de Asmodeo que el señor Loati lo reprende, está haciendo estragos en las personas, haciéndolos pensar que si tú vas a estar soltero, tienes que ser promiscuo porque tú le vas a dar placer a tu carne. Yo espero que no sea así. Y si te casas, te dicen, tú no eres hombre de una sola mujer o tú no te vas a aburrir como un solo hombre. Miren, mis hermanos, yo estoy viendo una tendencia últimamente de las personas que dicen que lo normal es aburrido. Y eso también tiene que ver con el tema que estamos hablando. De que si tú eres una persona que quieres consagrarte a tu matrimonio para buscar un matrimonio santo, te van a decir, eso es aburrido. Para que sea entretenido, tienes que tener varias parejas. Para que sea entretenido, tienes que buscar a otra persona que ahí ve la pasión. Mentiras del diablo. Usted dará consecuencias de sus actos. Por eso, el mensaje mío es que Dios sí puede cambiar a las personas. Que Dios sí puede romper esas maldiciones. Porque para Dios no hay nada imposible. Y nosotros comenzamos a justificarnos en la humanidad, en la concupiscencia de la carne, para seguir entonces introduciéndonos más a la oscuridad de estos demonios, que son los que se encuentran en los extractos más bajos del infierno. Señores, la lujuria es algo muy grave. No simplemente porque a la persona se le, lamentablemente se le oscurecen los ojos del alma, va más allá. Porque cuántas personas empiezan a experimentar cosas extrañas y al final se vuelven bestias. Porque se van introduciendo a la oscuridad de la contaminación espiritual de la carne y no saben cómo parar. Por eso abusan de los niños. Por eso hay depredadores sexuales. Por eso hay personas también que practican sexo con animales. Todo eso se rompe en el nombre de Jesús. En el momento en que pedimos ayuda y le reconocemos que nos estamos inclinando a algo que está mal. Todo lo antinatural tiene que ver con esto. De pedirle a Dios que nos dé a nosotros la oportunidad de ser santos, de ser castos y de ser puros aún en el matrimonio. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su ruso y los salve.